Desde que empecé con la serie de videos de episodios polémicos de La Familia Peluche, siempre me han estado hablando de este. Perteneciente a la segunda temporada, tenemos el episodio de El Dedotes, que bueno, creo que los que hemos visto este episodio sabemos a qué hace alusión. Se trata de la segunda temporada de La Familia Peluche, que si bien todavía tenía unos cuantos toques humorísticos que consentían mucho en la primera, definitivamente la serie fue donde empezó a ir cuesta abajo, yendo con chistes mucho más obscenos y muy provocativos. Y viendo el tremendo apoyo que han tenido los videos de La Familia Peluche, pues bueno, no está de más sacar otro video referente a ello. Empezaremos este episodio con una vista en 3D muy cutre con toda la ciudad peluche, que honestamente no envejeció para nada bien sabiendo que esto es del año 2007 y se podían hacer mejores cosas con computadora. No sé por qué decidieron cambiar esto, tal es para darle un toque más HD a la serie, pero me gustaba mucho más la animación tradicional. Y empezamos el episodio con Junior mirándose al espejo diciendo que él conoce a la persona que está ahí, un chiste bastante flojo. Y el chiste solamente termina de ser rematado por Ludovico, que estará diciéndole a Junior, claro que conoces a esa persona, mirándose al espejo diciendo que es él mismo. Rápidamente vamos con Vivi que quiere hablar con su padre sobre una situación por la cual está pasando. Todos los episodios que tienen que ver con Vivi siempre tienen que ser así de tensos, tomando de referencia el episodio del primer periodo que también ya revisamos en este canal. Sin embargo, aquí vemos que la serie y el episodio van a optar por un humor bastante chespirito, que no digo que el humor de chespirito sea malo, solo que en una serie como La Familia Peluche no queda para nada bien. El humor negro y el doble sentido es lo que predominaba en La Familia Peluche en la primera temporada, pero después parece que intentaron hacerse un poco más familiares. El chiste de humor chespirito solamente es con Ludovico interrumpiendo a Vivi cada vez que ésta intenta decirle algo al respecto, algo así como Kiko y el chavo. Como Ludovico no le hace caso, Vivi va a acudir a su mamá, que es su ejemplo a seguir por así decirlo, diciéndole lo mismo, tengo algo que contarte. Sin embargo, como en La Familia Peluche está extremadamente normalizado que todos tienen que tratar mal a Vivi a pesar de ser su hija, ésta no le va a prestar ningún tipo de atención. Diciendo que prefiere ver cómo se vería la cocina si fuera cuatro metros más grande, en lugar de hacerle caso a su hija. Que debo decir que esto puede romper un poco la construcción de personaje que habíamos visto en la primera temporada, con incluso Federica fingiendo algo de acariño hacia su hija. Esto tomando de referencia el episodio del primer periodo, en donde a pesar de que se demuestre que solamente estaba actuando, al menos podemos ver una pizca de bondad de su mamá. Como su mamá no le hace caso, toca el momento de ir con Ludovico, que éste también no le va a hacer caso en un chiste bastante predecible, en donde éste se va a terminar quedando dormido cuando Vivi quiere expresarse. Es inimitable ver cómo hace falta Gus Rodríguez en la escritura de la familia peluche, que si bien Eugenio Derbez ha tenido muy buenos programas, nada queda perfecto sin el toque de Gus Rodríguez. Ya que si vieron mi video referente al éxito y la caída de la familia peluche, se habrán dado cuenta que a partir de este punto, con los cambios de escritores, la serie comenzó a tener chistes cada vez más flojos y simplones. Como Ludovico tampoco le hace caso, Vivi va a esperar a la hora de la cena para decirle a toda su familia la situación por la cual está pasando, teniendo un momento bastante incómodo. Vivi se pondrá a hablar con toda su familia sobre que una persona en la calle se la vive acosándola, y toda la familia solamente lo va a tomar a broma, e incluso no van a estar entendiendo lo que trata de decir. Dentro del universo y la lógica de la familia peluche, toda la familia tiene esta mentalidad tan extraña, que a todos nos parece que no tiene ninguna pizca de sentido común. Pero el hecho de que la familia peluche haya realizado un episodio en el cual se está como fomentando el acoso, o se está sobre todo normalizando, creo que es aquí donde viene lo polémico. Incluso tenemos un momento bastante incómodo en donde Federica estará normalizando, ya saben, los violines, diciendo que ella se va a sacrificar por su hija y que no le importa que entre todos se le echen encima. Hay momentos para este tipo de chistes que Federica incluso llegó a aplicar en la primera temporada, pero cuando estás hablando del acoso, creo que ahí las cosas escalan a un punto más polémico. Lo triste del asunto es que nadie está captando que Vivi esté diciendo que hay una persona que le está acosando la incomoda, y sobre todo no la deja en paz. Teniendo aquí una trama reciclada que ya habíamos conocido en la primera temporada, donde Vivi tenía su primer novio. Ya que en este episodio Ludrico y Federica van a estar felices de que Vivi tiene su primer novio, ignorando por completo el que conocimos en la primera temporada, nuevamente con una trama reciclada. Sin embargo, lo que conocimos de la primera temporada no es para nada polémico, al menos a llegar a puntos como se ve en este episodio de la segunda temporada. Lo peor del asunto viene cuando Ludrico y Federica están diciendo que es momento de que Vivi se case porque no va a haber otra persona que se fije en ella, ignorando por completo el acoso que está mencionando su hija. Nuevamente lo digo, dentro del universo de la familia peluche y toda su lógica, es normal, por así decirlo, que sus papás sean unos incompetentes y que no tengan ni una pizca ni rastro de sentido común. Pero me lleva a otros episodios polémicos que hemos revisado en este canal, principalmente otro enfocado en Vivi que sería el especial del Mundial Sudáfrica 2010 con el riñón de esta. Episodio o bien especial donde se estaba normalizando el tráfico de órganos en el mercado, ya saben de dónde. Episodio bastante polémico que de hecho solamente se llegó a emitir una vez y en cualquier lugar que lo busque solo estará en muy baja calidad. Partiendo de esa misma lógica donde sabemos que dentro del universo los papás no tienen sentido común, tenemos este caso con este episodio donde a la falta de sentido común están normalizando el acoso. Que yo sé que muchos van a decirme y entiendo perfectamente que en los años de 2006 al 2007 cuando esta temporada estaba a flote, el tema del acoso no era algo tan común. Hablando específicamente del hecho de que estaba muy normalizado y era por eso que este tipo de episodios podían salir al aire sin tener que ser criticados o considerados como controversiales. Volviendo con el episodio, Ludovico y Federica le dirán a Vivi que tiene que invitar al dedotes, así es como se llama este pandillero. Lo invite a comer, esto con la excusa de que quieren conocerlo y sirve así que Vivi se va acostumbrando a la futura vida que va a tener cuando se case sí o sí con el dedotes. Nada más llegando al lugar donde se junta el dedotes con todos sus amigos vemos que es una clara pandilla que se hacen llamar los salvatrucha. Y bueno vamos a ver que el dedotes nada más viendo a Vivi va a empezar con su acoso. Va a llegar un momento donde el dedotes y sus amigos van a empezar a golpear a Ludovico, el hermano menor de Vivi. Para que esta diga que no es correcto que los mayores abusen de los menores. Y Dios mío que tenemos un chiste tan malo y muy muy controversial, tanto que incluso en VIX está censurado. Este chiste dicho muy muy entre comillas dice sobre el dedote si toda esta onda con que Vivi es la rara. Sobre que si estuviera mal que los mayores abusaran de los menores, Michael Jackson ya estaría en prisión. Esto obviamente haciendo alusión a los múltiples casos de acoso a menores que recibió Michael Jackson durante los años 2000. Y en ese entonces, Michael Jackson todavía continuaba con vida. Y tomando la lógica de la familia peluche, básicamente están diciendo que es normal y es bueno que los mayores ya saben que hagan con menores. Como sea el caso, dedotes va a aceptar la invitación a comer y tendremos un pequeño salto de horas para que este llegue a la casa de los peluche. Lógicamente el dedotes tiene toda la pinta de ser un pandillero digno de ser buscado por la policía. Pero Ludovico y Federica solamente dicen que es una persona normal. Sintiéndose hasta cierto punto decepcionados de que el nuevo novio de Vivi no sea una persona rarita como ella. Empezando con la hora de la comida, vamos a tener chistes bastante normales, típicos de la familia peluche. Pero vendemos al dedotes que estará diciendo que tiene a Vivi totalmente vigilada. Mencionando que sabe a qué hora entra, a qué hora sale, con quién anda, en dónde. Bueno, básicamente un tremendo acosador. Y vamos a tener unos cuantos chistes que son como doble sentido, pero al mismo tiempo no lo son. Con el dedotes mencionando que es salvatrucha. Para los que no sepan que es salvatrucha, como tengo entendido se trata de una pandilla muy peligrosa de aquí de México. O de alguna parte de Latinoamérica. Y obviamente Ludovico como la persona incompetente y bajo la lógica de la familia peluche va a mencionar que es una persona que salva a las truchas, es decir, a los animales. El dedotes va a sacar a relucir la pistola que siempre lleva cargando. Con un chiste doble sentido donde Vivi dice que si ya le vieron el pistolón. Agregando también que la pistola es para los asaltos, es decir, para él hacer los asaltos. Y la navaja que porta es para abrir las cerraduras de carros. Nuevamente con los papás de Vivi diciendo que es una persona que siempre está precavida. Con la delincuencia tiene una pistola para defenderse y si le quedan las llaves dentro del auto tiene la navaja para abrirlo. Al terminar la comida, Ludovico y Federica van a obligar a Vivi a casarse. Literalmente diciéndole al resto de la familia que traigan sus maletas porque ya se va de la casa. Bajo una narrativa un poco más psicológica, podríamos decir que Vivi está condenada a estar con el dedotes solamente porque su familia se lo ordena. Casi casi como si fuera su deber. Sin embargo, tomando la lógica de la familia peluche, esto solamente lo hacen para deshacerse de Vivi. Y que esta ya tenga su vida resuelta y que ellos no tengan que hacer nada al respecto. Veremos la llegada a la casa del dedotes que como típico cliché de un pandillero. Es una casa que está a punto de derrumbarse. Y que probablemente si llega un huracán va a empezar a tener un montón de goteras y se va a inundar. Sin embargo, cuando Vivi está a punto de irse a la casa del dedotes para que él haga de las suyas. Estas tocándola, como se menciona en este episodio, va a llegar la policía afortunadamente. La policía va a llegar a arrestar al dedote diciendo que es una de las personas más buscadas, siendo un famoso descuartizador. Ludovico y Federica van a estar tristes porque el nuevo novio y futura esposa de Vivi se acaba de ir arrestado. Pero ellos como quiera se muestran insistentes. Diciendo que el hecho de que era un famoso descuartizador lo hace una persona famosa. Y que esperan a que Vivi encuentre a otra persona famosa con la cual se pueda casar. Terminando de esta forma el episodio con Ludovico y Federica tratando de emparejar a Vivi con otra persona. Pero que terminaba siendo homosexual. Honestamente, no sé cómo es que en esos años a Eugenio Derbez le parecía muy buena idea hacer este tipo de episodios. Y más aún con Televisa aprobándolos. Sé que Eugenio Derbez no fue la única persona a cargo de escribir este episodio. Pero me parece increíble que habiendo tantas mujeres trabajando en Televisa con la familia Peluche. A ninguna le pareciera extraño el que se estuviera normalizando el acoso. Y estoy mencionando únicamente a las mujeres porque son las personas que desafortunadamente son las que están más vulnerables a recibir este tipo de acoso. Claro que hay casos de hombres que han recibido acoso. Pero al menos a alguien se le pudo haber encendido una neurona para saber que este episodio era muy muy mal visto. Hemos visto episodios polémicos en la familia Peluche. Pero este donde se está normalizando algo tan grave como lo es el acoso es algo un poco desagradable. Bueno, es muy desagradable. Incluso el especial del Mundial Sudáfrica 2010 no es tan desagradable. Tal vez sí un poco perturbador. Pero no es tan desagradable como este episodio. No olvides seguirme en redes sociales para que estés al pendiente de todo el contenido que se viene al canal. Así como cualquier cambio en el mismo. Lamento haber estado muy ausente en este canal. Pero he tenido muchas cosas familiares. Estuve un viaje a Ciudad de México, etcétera, etcétera. Yo soy David del canal de Stupid Punks y nos veremos hasta la próxima. Chao.